Hola amigas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ir a Yankee Stadium. Tiene frío. ¿Tienes frío? Sí. Sí, está frío. Vamos caminando por aquí, miren. Muy bonito para los que quieran venir por acá. Y mi hermano bien vestido. Y aquí se va. Un guarito, un suerte, zapatitos, macetes. ¿Cómo estás? ¿Chiquito? No sé si lo puedo grabar. Yo lo grabo. ¿Tú lo grabas? Sí. Sí, sí, sí. Mira, ahí mi hermano está loca. No estoy loca. Dile hola. Hola. Este es el niño. Hola. Hola amigos. Hola amigos. Está un poco nublado. Mira, mira. Muy bonito. Ganamos esto en Dolce. Sí. Sí. Ahí ya lo fuimos a traer. A Target. A Target. No sé. Vamos a ver si vamos a Target. Sí. Ella quiere ir a Target, pero tenemos que ir a un mandado. Mira, el parque está cerrado. Está en construcción. No podemos ir. Miren tantos lugares que hay aquí para comer. Se ve que está bueno. Ahí está otro restaurante. Bonito se ve. Ven, ahí estaban las torres gemelas. Pero ya. No. Sí. Sí. Sigo puro restaurante. Ahí es por aquí. Miren, de allá se ve más bonito. Vean que vista tan bella. Miren. Aquí está otro restaurante. Mucho, mucho restaurante por aquí. Bueno, casi todo Nueva York puro restaurante hay. Y es que si quieren venir por aquí. Miren, otro restaurante. Puro restaurante. Hola. Hola. Vamos a buscar un restaurante como yo. A comer en el resto. Lala. Arlín. ¿Qué haces ahí? Parece Wow, qué bonito está ¿Vean? Es para los perritos Qué bonito Está cerrado, mami Un unicornio ¿Dónde estamos? Sí, ¿dónde estamos? En Bullitton Mami, mira Un unicornio, miren qué cosas tan chulas Tiene por aquí Ahora, esto como tú Ahora, estamos en Bullitton Wow, eso es que está Acá Está con el discos Personamente Mucho hay de bebés Ok, vamos a ver más cosas por aquí Ahora vamos para las Toys Mira, yo yo sigo Mira Yo yo sigo Esa no está Yo yo sigo 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 Mira Pestidos tan lindos Pestidos tan lindos Y también hay Este de atrás Mira Vamos a ver los Toys Mira, aquí estamos en los Toys Mira Ahora, estamos en el Poys los caros kubon, pikachu, ditto mira aqui tambien le dan los libros y tambien la hicias mira un unicornio otro unicornio omega muchas cosas y un unicornio y hay muchos shoes aca de niñas y de niñas y un unicornio tienes shopkins aqui hay shopkins no 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 En el tránsito de los en las canes. ¿Has visto estos? ¡Ahí me he visto estos. ¡Le quiero uno de estos! ¡Me, también! ¡Y vamos a verlo! ¡No! ¡There hay una gemma, un color change, un heart y una squishy! ¡A verlo! ¡Si es divertido! ¡I might, I wanna get it! ¡Lipo! ¡I might get it! ¡Journal set! So many shoppies Oh, there's a shoppet Beautiful Wow, loomito What's that? Cosas de Niñas Ah, yo tengo esto en mi casa Pero esta de Hello Kitty Lo ganó por Christmas Y también esto está lindo Muy lindo Tacos Yummy Yo gusta tacos Mira, adoro Hay muchas cosas lindas También hay cosas allá arriba Tacos Tacos Lápices colorados Mira Mira estos Lindos Ahora vamos a ver A mí Hay cosas Acá Mágico Comenta 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 De unicornio De unicornio Yo creo que yo tengo uno de estos Otro Otro Mira aquí hay otro chiquito Pero es diferente ¿No te gustó? ¿No? ¿No te gustó? ¿No te gustó? Ay Arlene 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 Mira Mírame Panda Arlene Mira 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 Y es que si quieren venir por aquí Miren otro restaurante Un restaurante Hola 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 Vamos a buscar a un restaurante Como yo A comer A petro ¿Quieres hacer el restaurante? ¿Quieres hacer el restaurante? Sí Sí Es un restaurante Mírala Arlene ¿Qué haces ahí? Miren Aquí está otro restaurante Mucho Mucho Restaurante Por aquí Bueno Casi todo Nueva York Puro restaurante Ahí Vean Así es que Para los que Quieren venir para acá Aquí La mochila Tanto Tantas luces Qué bonito ¿Ve? Restaurante Qué bonito Se ve ya De noche Miren Cómo ya prendieron Las luces Allá Qué bonito Por aquí Por aquí Pasan tres Vean Qué bonito Está por aquí Por eso Me encanta Nueva York Muy bonito Muy bonito Las pistas Los edificios Todo Muy bueno Para allá Está el río A ver Si vamos Ahorita Vean Las formas De los edificios Qué bonitos Por eso Por eso Es que les digo Que me gustan Mucho Por aquí Aquí Es el West Village Por si Quieren venirse A dar una vuelta Chao Gracias.